Y esa es buena noticia también para Andrés Lillini, cuando vimos un par de repeticiones más de ese colazo que consigue Adrián Aldrete. Servicio a la espalda de la defensa, Salvio, Toto Salvio, que control orientado, el riflazo de pierna derecha y la pelota que se va cruzada. Pero ahí está nuevamente la técnica individual de este hombre, como bajó la pelota, la dejó de frente al arco, sacó el riflazo que se va cruzado. Ahí está el servicio nuevamente al espacio y el control orientado, que es maravilloso. El servicio es buenísimo, Jorge, y él la intenta, baja la pelota y la tira a segundo paro, nada más que le salió.